Colombia se prepara para ser anfitriona de uno de los eventos más importantes a nivel global en biodiversidad y conservación, la COP16. En la cumbre habrá dos espacios clave. La zona verde, que según anunció el gobierno nacional, se creó para que los ciudadanos participen activamente. Estará ubicada en el Boulevard del Río y reunirá a artistas, campesinos, emprendedores y comunidades étnicas. El otro espacio será la zona azul, destinada para las negociaciones y los diálogos entre países miembros y observadores acreditados. Estará ubicada en el centro de eventos del Valle del Pacífico y allí serán las sesiones plenarias y los eventos oficiales. Conozca más en la sección Ruta a la COP16 de El Espectador. El Espectador. La información nos une. Únete.